No quiero que amanezcas y conmigo ya no estás No quiero que el silencio me acompañe al despertar Y no quiero ver como este sueño se me va No me digas que te alejas, que te vas No quiero que me dejes en completa oscuridad Regálame esta noche, otra noche y muchas más Deseo vivir contigo una historia sin final Hazme un sueño, una hermosa realidad Después voy a quererte mientras haya cielo Mientras haya estrellas, mientras haya mar Y voy a estar contigo siempre aquí a tu lado Siempre enamorado te voy a adorar Espero que me digas que me das la luna Que por hoy te quedas y que no te vas Espero que esta noche sea como ninguna Hasta las estrellas te voy a llevar Música Yo quiero que me digas si me quieres de verdad Regálame esta noche, dame un beso sin final En este beso tierno nuestros labios sellarán La historia de dos seres que jamás se olvidarán Después voy a quererte mientras haya cielo Mientras haya estrellas, mientras haya mar Y voy a estar contigo siempre aquí a tu lado Siempre enamorado te voy a adorar Espero que me digas que me das la luna Que por hoy te quedas y que no te vas Espero que esta noche sea como ninguna Hasta las estrellas te voy a llevar Música Música Música